Me gima como un anime y lo mame en el Subaru Bebecita dime hago Un cosplay, bebecita de Chumli Un bofetón a tu compa Willis Smith Móntate en la nave, tú no eres en el Ford Speed Y el comacate está rompiendo en el LG Se basó la cuenta Ella quiere que le falta el C-U-L-O Se me pone en cuatro y me la peliculio A mí en la calle me dicen el C-H-U-L-O Me, me, me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato Me dijo el Chucky mío que llegaron los aparatos 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 Así, tranquilito, despacito Esta bacha me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos, Pity Glein Dándole la nota, todo tranquile Pity Glein Esta bacha Calvin Klein Tú estás Chucky Cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó, suele la disco Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, menea la nalga Soy el G-Tro Ella dice que está besando, lo dice, me da a mí Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si no pudieras, dame lo que hay en tu mente Si tú miraras, me dices que eres caliente Que te pones en mis arelas de la gente Disimulando Dándole tu cuerpo, alegría, magarena Si tú sabes que yo estoy buena Conmigo se gasta la quincena Me como la manzana porque la vida está buena A mí yo no lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la insulto Hay tan chulo Se va a venir y grita Desde el culo Estamos ganando Que si tú no la tienes Heta a buscar la otra cita Na la la Viento Viento Tú me llames que yo estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con tu amigo tu mami, con toda mi tía Ando manejando por las calles que me desaste, oyendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Nunca se enfanda, no se deja ver, pero se le nota su tanga Escuchando reggaeton, en un cápsulo Me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato Me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos 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 Hoy me preguntaron que cual era mi cerveza favorita Y yo contesté Y yo contesté Ser besado por su... Yo soy la que mato, coro con los capos Loquita pasó el rato, controla tu gasto Nene, si tú quieres me pego, la mata que tiene la prendo Traen botellas, quemamos adentro, te lo muevo, sobe o violento Nene, si tú quieres... Si no le contesto, se desespera Toda la chica bailando, trabajo, haciendo el paso, la niñita Cuando tú miras las pistas son todas Danza harina Loca pa' bailar El prazer es cierto, si gama, yo solo lamento El prazer es cierto, si gama, yo solo lamento Eso es una posada, nada más ni una posada Eso es una posada, nada más ni una posada Ella huele distinto, oye Por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgado Le digo la MVP Tanto buscaba gente y lo conseguí, huye Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti Una bad bitch girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me tienta Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompertela Bajo pa' tu pancha y huechártela Si tu amiga quiere, pa' invítala Pa' invítala Y aunque lo niegue, ¿sabes qué? Se te notan los ojos Veo cómo vas quedando loco La cero tonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Pa' para superar lo de nosotros En su cama le di Y en su Te quiero ni fo' mana por eso a ti te traje Vamos a hacer par de guacocina Me tomé un jarraje pa' ti yo te traje una pila Te mira los ojos como se panen tu pupila Voy a meterte el caje pa' pa' estar despertando la vecina Bra, traje Como un pascino 360 en esquí Y me la robé Eh, 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 eh Otra la pared Eh, 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 eh Y muerto Ultra sola, ultra rica Perdiste y llena gatita Ahora vivo a los maldita De la calle que me quita Te curado el espanto como una biqui Cominato rosada como a lo que tiene Tengo buenas figuras, hace calor aquí, sube la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura, abren el telón, se presentan las más duras Sin censura, mueve, mueve, mueve La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, amor, amor Yo no guardo mi contacto, pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellazo No somos nada, pero estamos en vuelto hace rato Y las de perra que toita son mía, una dominicana que juega a bombón Juga a bombón, 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 bombón Yo soy Da Vinci, tú es mi obra de arte Tú eres arte, porque tu flow Dios lo bendiga Llega hasta la baby y te liga A terminal y sin hacerte la barriga Tu ex todavía te hostiga Me, me, me llamaron de Colombia y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el chux y mío, que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Así, tranquilito, despacito Esta vaja me quita los Calvin Klein Mientras nos fumamos, Pitty Glame Dándole la nota, todo tranquile Pitty Glame, esta vaja Tú estás chux y cara linda, a veces media puti Tu gato te dejó hacer el labico Cabrón, qué rookie Cuenta en cuatro, menea la nalga Subió el gistro de babuelo Ella dice que sabe cuando lo dice que va a mí Si se imagina, me imagino, nos vamos a comer Si yo pudiera, dame lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que eres caliente Que te pones en mis arelas de la gente Simulando Dame tu cuerpo, alegría, macarena Si tú sabes que yo estoy buena Conmigo se gasta la quincena Me como la manzana porque la vida está buena Mueve la pala Mami, yo lo disimulo Que Dios bendiga ese culo Te la moto hay tan chulo Se va a venir y grita Porque si tú no la entiendes Ella busca la otra cita Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con toda mi moto, mami Con toda mi día Ando manejando por las calles que me desaste Ouyendo las canciones que una maricaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Nunca se empanga No se deja ver Pero se le nota su tanga Escuchando reggaeton En un cápsulo Me, me, me llamaron de Colombia Y yo lo voy a buscar un rato Me dijo el suqui mío Que llegaron los aparatos 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 Controla tu gato Nene, si tú quieres me pego La mata que tienes la prendo Trae botella, quemamos adentro Te lo muevo, yo veo violento Nene, si tú quieres Si tengo otra gata, eso no es de este interés No te contestes, te crees Solo hablemos de sex Que ahora estoy de mi ex Si no le contesto, se desespera Toda la chica bailando hasta abajo Haciendo el paso, la niñita Cuando tú mires la pista, son todas Tansarinas Loca pa' bailar La que un frase es cierto Si gama, yo sola miento La que un frase es cierto Si gama, yo sola miento Yo soy una postada, nada más ni una postada Yo soy una postada, nada más ni una postada Ella huele distinto, oye Por eso es que me tiene aquí De lado a lado me tiene juzgao Le digo la MVP Tanto buscaba gente y lo conseguí Tengo en la mente la posta y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Una bad bitch girl de los noventa Esa carita agridulce es la que me siento Una bitch y una menta Pa' mamártela y rompertela Bajo pa' tu cancha y huechártela Si tu amiga quiere, pa' invítela Pa' invítela Y aunque lo niegue, ¿sabes qué? Se te notan los ojos Veo cómo va quedando loco La cegotonina te delata poco a poco Está luchando con su demonio Pa' para superar lo de nosotros En su cama, lady Play, 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 play Vamos a hacer par de guacocina Me tomé un jarraje pa' ti Yo te traje una pila Te miras los ojos como sepan en tu pupila Voy a meterte el caje pa' Pa' hasta despertar la vecina Traje Como un patino 360 Nesca Y me la robé Eh, 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 eh Trajé la pared Eh, eh, eh Me tomé todo Otra sola, ultra rica Perdiste esa en la gatita Ahora vivo a lo maldita De la calle que me quita Estoy curada y le espanto como una vicky Combinato rosada como a lo que ti Yo no te pareció Aló, aló, aló El de ennis se te pagó Pagó, pagó Aló, aló El de ennis se te pagó Eso se hizo Tengo buenas figuras Hace calor aquí, subo la temperatura Mueve, mueve, mueve la cintura Abran el telón, se presentan la más dura Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cintura Mueve la cintura La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor Ero, ero, ero Yo soy Da Vinci y tú es mi obra de arte Tú eres arte Porque tu flow Dios la bendiga De galleta la baby te liga A terminal y sin aceptar la barriga Tu ex todavía te hostiga